digamos que de todos aquellos de los cuales no se puede esperar nada a cambio de todos aquellos de los cuales no se puede esperar más que esperanza pero no presencia de todos estos Jesús ha sacado en conclusión que la experiencia del mal es una terrible experiencia pero aun cuando la experiencia del mal es tan terrible y tan dolorosa Jesucristo ha terminado hablando de Dios esto es importante digamos que ha sacado una conclusión sorprendente esto del padre Rahner quizás es lo más sobrecogedor que se puede decir después que Cristo pasó por todos los hoyos profundos del mal y experimentó lo que es la enemistad y la traición en Judas lo que es la desbandada de los amigos lo que es el fracaso de una vida entera lo que es el desdoro de una misión y de una predicación lo que es el triunfo de los enemigos y lo que es el abandono de Dios de todo esto después de venir, de estar de vuelta de todos estos hondos pozos negros Cristo viene con una palabra terriblemente experimental Abba, padre mío, ha descubierto que Dios es padre digamos pues que solamente aquellos que han tocado con su mano o con su vida las profundidades del mal saben lo que significa decir que Dios no es Dios ni juez ni nada Dios es padre para esto debe experimentarse el mal Pegui que pensaba bien solía decir solo el pecador está autorizado a hablar de Dios esto es típicamente cristiano el que ha estado en los enemigos, en las fronteras del mal cuando vuelve, este puede hablar de Dios los que siempre han estado en el bien y no conocen la bien esto no pueden hablar de Dios digamos que Cristo lo sabía perfectamente también triunfo y triunfo y triunfo no conduce a nada no, no conduce a nada en cambio Cristo decía cuando la gente os persiga y os maldiga en nombre mío alegraos y exultad que vuestro nombre está en el cielo o sea cuando el mal se ensañe en vosotros debéis cantar porque el triunfo está al alcance de la mano digamos por tanto que la experiencia del mal daño, más daño, más daño dolor, más dolor, más dolor fracaso, más fracaso, más fracaso lleva al éxito en cambio triunfo, más triunfo hace un conjunto vacío no conduce a nada y ya nos preguntamos a estas profundidades entonces en qué quedamos el bien puede no ser bien pero el mal resulta que siempre es bien es aquí que hemos de cambiar el paradigma ¿verdad? y con ello leo un texto de San Pablo que recogeré el próximo día hoy lo insinúo solo para que lo tengan en cuenta se trata apunto el texto se trata de la carta de Pablo a los romanos 8.18 y segunda a los corintios 4 7.11 16.18 y 5 1.8 estos textos dicen así solamente los insinúo los leo los comento brevísimamente porque me gustaría que hubiera un 5 o 10 minutos de diálogo por lo menos para que de lo de hoy pasemos a explicar un punto de la antropología de ayer romanos 8.18 el primer texto que cito es fundamental escuchen bien el texto lo comentaré brevemente y el próximo día lo recogeremos para la próxima lección por si me olvidara decirlo al final quiero recordar que todo lo que he dicho no vacuna a nadie contra el mal ya lo he dicho ¿verdad? ¿se acuerdan? la mejor explicación contra el mal y su efecto en cada uno que se llama dolor la mejor explicación no tiene ningún efecto analgésico ninguno supongo que al salir de aquí saldrán ustedes sintiendo el mal igual que antes esto no tiene importancia lo que interesa es lo que se deduce de una lección así es la actitud frente al mal Dios nos ha hablado sobre el mal y nos ha hablado en la encarnación de su hijo en la carne de su hijo que es nuestra carne luego la palabra de Dios sobre el mal es la vida de Cristo ¿y cómo se comporta Cristo con el mal? pues va a su busca y se enfrenta con él y lucha mal que cae en mis manos lo tengo que destrozar y si yo pierdo la vida en ello nadie es mejor amigo de nadie que el que deja su vida por sus amigos que mal hay en dejar la vida que haga bien a la humanidad ¿por qué? o es que es un mal perder la vida claro esto corre demasiado hoy por ahí están los males también está claro que si yo digo para mí el bien es tener dinero y no tengo dinero estoy en el mal pero esto es muy discutible está claro la pena es la primera actitud es cómo te comportes con el mal si es el mal me va a atacar ay pobre de mí esto ya está mal que me va a atacar bueno pues nos enfrentaremos es que puedes perder la vida en ello ¿y qué? y digo que ocurre mucho esta idea es que la vida del hombre es sagrada sí desde luego es que la vida del hombre es el supremo bien del hombre eso no esto para los agnósticos y ateos y esto se dice demasiado en nuestra televisión en nuestra prensa la vida del hombre no es el supremo bien del hombre el hombre tiene bienes de tal categoría a los cuales vale la pena sacrificar la propia vida o no dar la vida por un amigo dar la vida por un ideal y dar la vida por la vida eterna vamos faltaba esto entonces está claro que viene uno me acuchilla y me mata el mal ha podido conmigo esto lo veremos no yo puedo contra el mal de las cuchilladas sacaré bastantes provechos no solo la vida eterna sino quizá mucho provecho para los que queden por aquí que es nuestra vida evidentemente desde cuando hemos rebajado tanto la dignidad humana que digamos la vida es el último bien del hombre por Dios pues estamos para esta vida y si se nos quita la vida se nos quita el último bien esto es negar la inmortalidad nada más no es verdad la vida no es el último bien del hombre entonces está claro que los que lo creen así y mueren esto lo han perdido todo han perdido la batalla pero Cristo no lo creyó así se enfrentó con el mal a sabiendas de que al final iba a perder la batalla él que podría el mal con él lo colgó en la cruz y lo mató pero aún con la muerte en la muerte resucitó Cristo no perdió la batalla la perdió a la vista de los tontos de este mundo pero a la vista de todos nosotros que gracias a Dios no somos tontos y de los que vendrán no Cristo no perdió la batalla la ganó en su muerte fue vencida nuestra muerte fíjate que victoria en su muerte fue vencida nuestra muerte él murió para que nosotros no muriéramos y no morimos evidentemente bien pues San Pablo que lo sabe dice así sostengo que los sufrimientos de este tiempo presente son cosa de nada toma los niega no no los niega mira si es cristiano San Pablo no no hay sufrimientos pero sostengo que los sufrimientos de este tiempo presente son cosa de nada comparados con la gloria que va a revelarse en nosotros hasta aquí no ha dicho nada solamente una comparación no es nada más que una pequeña vivencia los sufrimientos de esta vida presente no son comparables con lo que nos espera primera afirmación de hecho la humanidad todos nosotros lo humano recojan los que estaban aquí la antropología de anoche ahora de hecho la humanidad toda desde el primer mono que pensó que se llamaba Adán hasta el último la humanidad otea impaciente aguardando que se le revele el ser hijos de Dios somos hijos de Dios pero no sabemos lo que significa se acuerdan los millones de ayer te han caído cuatro mil millones de dólares no pero no sabes lo que es eso no lo sabes hasta que te pongas a derrochar durante mil años y no se te acaben los dólares no sabrás lo que es de hecho la humanidad otea impaciente aguardando a que se revele lo que es ser hijos de Dios lo somos pero no sabemos lo que es y estamos impacientes y nos preguntamos pero vamos a ver cuando llegaremos a saber quien de verdad somos hoy ya nos estamos viendo que nuestra carne es el lugar de una revelación de Dios en su lucha con el mal Dios lucha contra el mal en nosotros no en palestras que son filosóficas o teológicas en la existencia mía de cada uno en el dolor de cada uno porque aún sometida al fracaso fíjense que bien la humanidad supongamos que la aventura humana fracasara que viene el cohete X antes de desmontarlo y acaba con nosotros aún sometida al fracaso esta misma humanidad abriga una esperanza que se verá liberada de la esclavitud a la decadencia estamos encadenados a la decadencia Henri Levy si estamos tenemos una esclavitud a la decadencia no vamos decayendo las personas las culturas las instituciones las ilusiones aún encadenados a la decadencia para alcanzar la libertad y la gloria de los hijos de Dios aquí ya ha dado un paso más el estar encadenados al dolor que nos come es un camino para alcanzar no para el abismo y la muerte total de Henri Levy sino para alcanzar la libertad y la gloria de los hijos de Dios o sea que lograremos la libertad y la gloria de los hijos de Dios gracias a haber estado encadenados a la decadencia es aquí el mal y yo estoy condenado a ver que mi cuerpo se desmorona día a día año a año y al final acaba en el fracaso de la fosa sí y aquí es donde vencerás el mal y donde sabrás lo que es ser hijo de Dios si alguien te evitara este mal del envejecer de la decadencia no descubrirías tu dignidad es mal el mal que tenemos o es bien sabemos bien que hasta el presente la humanidad entera este trozo lo hemos comentado otras veces pero muy bonito romanos 18 sabemos bien que hasta el presente la humanidad entera sigue lanzando un gemido universal de dolor lo ven el mal toda la humanidad fíjense se lo toman en serio los evangelistas como Cristo no, no hay que minimizar el mal el mal es una ola una ola inexorable sabemos que hasta el presente la humanidad entera no los 5 mil millones todos los que han sido nuestros abuelos que se han muerto de pena por ahí en las selvas del paleolítico y nuestros hijos que a lo mejor sufrirán horrores quien sabe la humanidad entera sigue lanzando un grito universal el rum rum que sube de la humanidad entera es un grito de dolor fíjate si hay mal pero espérate que añade una palabra dolor dolor de parto que fácil lo tienen estos hombres verdad dolor de hoy que horrible un murmullo que crece y sube y es de sufrimiento que visión horrible pero este dolor es de parto estamos engendrando no engendrando un ser diferente nos estamos engendrando nos parimos a nosotros mismos en el dolor y así si no hay parto sin dolor dicen que ahora ya lo hay si no hay parto sin dolor desde luego este parto del hombre de sí mismo somos tarea de nosotros este parto se hace con dolor siempre y sin ese dolor no hay parto así pues el gran murmullo que sube de las olas de la humanidad que fue que es y que será es un gran dolor murmullo de dolor de parto más aún incluso incluso nosotros los que poseemos las primicias del espíritu se refiere a los cristianos los que sabemos estas cosas por revelación del espíritu gemimos otra vez también los cristianos los que ven ya las fronteras de la eternidad ahí al lado también nosotros gemimos esto es importante porque el gemir vean como va ahora gemimos en lo íntimo o sea las más íntimas rendijas de nuestro ser están chirriando de dolor gemimos a la espera de la plena condición de los hijos de Dios es decir del rescate de nuestro ser nuestro ser está esclavo y como se rescata bajo las cadenas de este desmoronamiento progresivo o de esta corrosión erosión constante que es la vida a la espera de la revelación de los hijos de Dios de nuestro ser pues con esta esperanza nos salvaron ya tenemos ya tenemos pues la humanidad que sufre pero que sufre justamente porque se engendra a sí mismo y porque con el dolor va descubriendo cuál es la verdadera dignidad de los hijos de Dios el parir el propio ser en la segunda los corintios capítulo 4 verso 7 dice lo siguiente este tesoro el tesoro de nuestra filiación divina somos hijos de Dios este tesoro lo llevamos en vasija de barro es poeta encima el de tarso en vasija de barro esta maravilla de ser hijos de Dios que se nos revelará la llevamos metida en un vaso de barro que se está rompiendo y como le toque un poco de agua pues se deshace es nuestro cuerpo mortal ven ustedes la carne en frente del dolor es un vaso de barro y el agua la erosión se lo va comiendo para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria la de enfrentarnos con el mal es de Dios y no de nosotros y añade a una postura que es propia de los primeros siglos pero también de hoy nos aprietan por todos lados he aquí el dolor pero no llegan a aplastarnos he aquí el triunfo estamos apurados dolor pero no desesperados estamos acosados dolor pero no abandonados que es la esperanza el crecimiento del Hijo de Dios nos derriban pero no nos rematan paseamos continuamente en nuestro cuerpo el suplicio de la vida de Jesús para que también la vida de Él sea transparente en nuestro cuerpo solo el que ha sufrido es transparente es decir que a nosotros que tenemos la vida continuamente nos entregan a la muerte ¿lo ves? a nosotros que tenemos la vida continuamente nos entregan a la muerte es que justamente nos entregan a la muerte porque tenemos la vida no nos acobardamos no porque aunque nuestro exterior va decayendo lo interior se renueva cada día ven como en el centro del dolor el exterior va decayendo en el centro como una lámpara en un cristal lo del centro va creciendo en la medida en que se desmorona luego el dolor es una presencia de Dios y revelación que hace que tú crezcas por dentro del dolor aunque el exterior cada día va decayendo lo interior se renueva en nosotros cada día nuestras penalidades sufrimiento el dolor momentáneas y ligeras nos producen una riqueza eterna una gloria que la sobrepasa desmesuradamente Romanos 8 que he citado antes y nosotros no ponemos la mira en lo que se ve sino en lo que no se ve lo que se ve es el dolor lo que no se ve es lo que se revela en el dolor porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno es que sabemos ahora este es el final hermosísimo es que sabemos que si nuestro albergue terrestre la carne que es nuestra morada terrestre esto es el enismo esta tienda de campaña nuestra carne se derrumba tenemos un edificio que viene de Dios un albergue eterno en el cielo no construido por hombres y de hecho por eso suspiramos por el anhelo de vestirnos encima la morada que viene del cielo suponiendo que al quitarnos esta dolor no quedemos desnudos del todo si los que vivimos en tiendas suspiramos abrumados porque no querríamos quitarnos lo que tenemos puesto la tierna que pasa y envejece sino vestirnos encima de modo que lo mortal quedase absorto y absorbido en la vida y esto lo hace el sufrimiento que lo mortal se haga inmortal se hace en el dolor del parto de lo mortal que hace lo mortal sobre lo inmortal digo que estos textos nos valen ahora el punto de partida para la próxima lección y digo últimamente que todo lo que he dicho no cura a nadie de las embestidas del dolor del sufrimiento y del mal pero si que pone al cristiano en una tesitura especial hay que enfrentarse con el mal no aceptarlo al enfrentarse con el mal Dios se revela siempre y más todavía cuanto más profundo sea el mal mejor se revela Dios cuanto más es cuanto mayor es el dolor del parto mejor es lo que engendramos que es el ser de cada uno de nosotros y cuando el mal es de tal categoría que nos da la impresión de que perdemos la lucha con él es en aquel momento cuando le vencemos la muerte de Cristo es la gran victoria de la carne humana sobre la mortalidad esto inmortal esto mortal que arrastramos está engendrando en dolor lo inmortal que esperamos gracias 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 gracias